¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en general a los 90 años? Creo que el equipo jugó bien en el primer tiempo. Me parece que sacando la jugada del estilo de Aleman, nuestro barco no había corrido riesgo alguno. Nosotros tuvimos chances concretas de poder aumentar el marcador cuando estábamos 1 a 0. Y después de cada acción de gol de ellos, el equipo siente los golpes y no los pudimos recuperar. Y la necesidad de ganar por llegar a la meta de poder clasificar la Copa nos hace cometer algunos errores de desorden que muy pocas veces pasaron durante mi estadía acá. Y como pasó con Banfield, así es el partido primero recuerdo, el segundo tiempo del Clásico. Y no nos perdonaron y el equipo siguió generando. Volvimos a estar en ventaja y sufrimos para que no meten igual. ¿Cuál es tu sensación en general de este campeonato? Porque por un lado Maxi, dijo pospartido, que pasa ya este semestre, evidentemente. Por el otro lado, el equipo si gana los últimos juegos se llega a los 30 puntos, hasta podría conseguir el objetivo de la Copa Sudamericana. Es un poco ambivalente la situación desde donde la analizas. Con 6 por jugar. Y intento, más allá del dolor que tengo en este momento, por la pérdida del partido local y por un montón de cosas que pasan, tratar de ser lo más pensante posible. Yo fui entrenador de este equipo después de 60 y pico de días. Soy el responsable, siempre vine, puse la carga, hicimos con la fecha de hoy, 16 cambios forzados por lesión. Hemos pasado un montón de situaciones bastante complicadas en poder armar un equipo competitivo. Vuelvo a repetirte, yo soy el técnico y soy el responsable. También soy el responsable de poner la TEX. Gustavo, Gustavo se ve muy dolido como Maxi. Entonces, ¿hay algo para rescatarte o de lo que fue este partido, más allá de la dura derrota en el primer tiempo? Sí, es muy difícil analizar las derrotas. Ahora es incaliente. Complicada. Esperemos, esperemos tener la chance mañana de poder analizar. Gustavo, ¿se te ve, como decía el colega, tal vez el peor partido, más allá de...? No, no, realmente creo que te cuente, pero no. Bueno, te pregunto, ¿tenés fuerzas para hacer...? Yo sí, sí, yo tengo... Por supuesto, tampoco soy un logro que me voy a molar, ni cerca de eso. Molo a repetir lo que les decía con anterioridad. Yo fui entrenador de este equipo después de un montón de tiempo. De un domingo para un lunes me tocaron, me dijeron que me tenía que ser el carro de la primera del club. Yo estaba entrenando en divisiones inferiores. Después de cinco años y medio me pareció que era una buena oportunidad de poder tener la chance de poder dirigir, después de trabajar durante mucho tiempo en mi casa, en mi club. Hoy las situaciones son completamente encontradas porque el perder, el alejarnos, una clasificación, de que nos metan cuatro goles en nuestra casa, es difícil de analizar. Lo intento, pero... No, uno se curte. Si no, no sirve para esto. Y yo me siento un camino y estas son piedras como el tema de las lesiones, la ira de algunos jugadores y la venida de otros que necesitan tiempo de adaptación. Lo que pasa es que la famosa vara está alta, uno está sometido a esto. Pero sí, yo confío en mi capacidad como entrenador para poder revertir más o menos después. Yo no tomo decisiones. Yo tomo decisiones en quién juega y quién no. Pero... Y en eso siempre tuve absoluta libertad y lo rescato y lo digo. Después tenemos que decidir en la diligencia. Entonces, conmigo no tienen el potencial de sentarnos a los lados y nunca le haría mal al club. Gustavo, decís que tenés fuerza. ¿Cómo ves al plantel? Porque quizás por desgastos, por objetivos que no se pudieron conseguir como Copa Argentina o pelear el campeonato, creo que se bajaron en la fecha once con viernes. Sacó ocho puntos de diferencia con ustedes. Y después perder el clásico. Y bueno, borre decir lo que dijo más, sino que ya es como que están viviendo de vacaciones porque definitivamente este semestre no será bueno. Y fue... está siendo duro de transitar para todos. Ante... como te decía con anterioridad, si uno hace un análisis en este torre vellino que hay un poquito más profundo, se fue Patrón, se retiró Gabriel, se le fue Maniega. Nosotros trajimos jugadores importantes, Oscar, Coti, Nacho que volvió después de una inactividad, Maxi del Mundial, que no está siendo jugador de campeonato hoy me parece. La aparición de algunos jugadores de divisiones inferiores esa es la parte que me hace pensar. Después hemos pasado el tema de las lesiones, el no repetir siempre el mismo equipo, todas esas cosas influyen. Y esta gente como yo, esta gente son mis jugadores, como yo, nosotros somos del club, no de la boca para afuera. Somos de la piel del club. Eso tampoco me da derecho a mí a permanecer en un lugar. Por eso lo sufrimos de la manera que lo sufrimos. Gustavo, como bien indicás, una nueva lesión. Te quería preguntar puntualmente por la estrategia de juego. Esa es una estrategia que demanda mucha votación, movilidad, prese, en acto. Te quería preguntar si fue un factor determinante para que uno no podía partir como quisiera. en el estado físico. Y la otra pregunta es por Marcos Cáceres, si tiene mayor información que nosotros de lo que le ha ocurrido. Yo creo que el equipo jugó muy bien en el primer tiempo. Este juego demanda movilidad. El equipo la tuvo. Llegamos con jugadores a la situación de cara de gol. Y lo de Marcos es una ponencia en disquietudio y no en sus piernas. Gustavo, te pregunto porque, como decían, con los colegas, te conoces un poco y te vemos un poco para enojado por el partido, ¿no? Así que seguramente genera la lectura. Pero recién decía, estoy con fuerzas, estaba explicando un montón de cosas que pasaron este semestre y obviamente están. Y también dijiste, los dirigentes después deciden. Y te pregunto si ese enojo por ahí que tenés no solo por resultados, sino también por todo lo que se está diciendo. Y a lo mejor si tuviste alguna charla con algún directivo ahora por partido o no necesitas tenerla, digo, por esto de tu continuidad. No, me enojaba con esto y chino, ¿eh? Soy... Creo que un día te lo dije a uno para el diario. Bueno, yo soy un agradecido a este grupo de jugadores. Lo voy a repetir. Después de un montón de tiempo que el club no tuvo entrenador, me tocó a mí venir de un lugar a otro completamente distinto. Y ellos se han portado de una manera muy profesional. Después, no, yo... La gente acá me conozca, se sabe bien cómo me manejo. Es cuestión de venir, hablar y pensar que es lo mejor para el club. Yo después pensaré que es lo mejor para mi carrera y por sobre todo las cosas para mi familia. Porque yo no me impuse solo acá. Gracias, gente.